O con pocos, bendito sea Dios Y cuando el hombre toma un poco de valentía Hay unas cosas lindas para decir Pero yo no tengo el tiempo después Pasa el capítulo 7 y Dios le dice Mira, hay como 20 mil para pelear Y dice, no, no, no quiero que sean tanto Porque después van a creer que ha sido virtud de ellos Vamos a ir con menos Y ahí hay una serie de situaciones que tampoco puedo explicar Bueno, podemos llevar unos 10 mil No, no, tampoco Mira, por último, ¿sabes cuántos quedaron? Quedaron 300 valientes para enfrentar la batalla 7, 7 de jueces, muchachos Entonces Jehová dijo a Gedeón Con estos 300 hombres que lamieron el agua Salvaré, después le habló por favor Que es linda la historia Y entregaré a los madianitas en tus manos Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar Y habiendo tomado provisiones para el pueblo Y sus trompetas Envió a todos los israelitas, cada uno a su tiente Y retuvo a aquellos 300 hombres Y tenía el campamento de Madiana Abajo en el valle Bendito sea Dios Voy a decirte algo Levanta su mano conmigo Y atrape la palabra Entusiámeseme un poquito, por favor Si vienes con el piano No, el piano ya está aquí Que venga el que toca el piano Vení Martín, por favor Atrape esta verdad Póngase contento Que le voy a decir algo lindo esta noche Y Dios lo va a bendecir Viene Dios a decirle Vamos a libertar al pueblo Con todo No, no, tranquilo Vamos a buscar estos 300 Van a ser 300 Tipos SWAT Así un comando especial Esos locos de fe Como hay gente que está aquí hoy Para creerle a Dios Por una nueva generación Que está dispuesto a pelear Por el destino de una generación Pastor poniendo bombas Rompiendo vidrios No Siendo una persona de bien Compartiendo el mensaje de Jesús Levantando una nueva generación Dando a luz a los mejores hijos Dándose en matrimonio Con la gente correcta Estudiando Aprobando la materia Ahora en diciembre Ahora en julio Ah, respetando a los padres Dándose el lugar que le corresponde Espaneándose una noche como esta Y pegándole una patada al alcohol Al tabaco A la inmoralidad Y decir Yo salgo de ahí De la intimidación De la manipulación Yo creo que puedo edificar Un destino diferente Le estoy profetizando Hoy quiero que lo reciba Tú no eres ni el pobre Y el menor Eres el escogido de Dios Para este tiempo Las circunstancias Puede que indiquen Efectivamente Que eres el pobre Y el menor Pero Dios te ve Como Él te ve Quiero decirte algo Él ve Lo que Gedeón Iba a lograr Los días posteriores La realidad era Que era el pobre Y el menor Pero Dios lo estaba viendo Como un titán de la fe Que con 300 Hizo historia Porque está allí El ejército enemigo Una triple alianza Le dije recién Madianita Amalecita Y los hijos del oriente Gente entrenada Para la guerra Gente que tiene que enfrentar A un pueblo desbastado ¿Qué posibilidad de victoria Tienes tú De enfrentar a gente armada Preparada para la guerra Con gente desbastada No solo militarmente Sino anímicamente Que es peor Quebrados emocionalmente ¿Sabes? Pero viene Dios Con una palabra Y dijo con 300 Y le dijo Quiero que tomes algo Y a cada uno de ellos Le dio una trompeta Como hoy Se le ha cambiado el nombre Se llama Bubucela Por eso dije Me dieron una Bubucela Ahí nace mi mensaje Y a cada uno Le pusieron una de estas En la mano Habrá sido de metano Este trucha de plástico Que vende el universitario Cada uno Llevó un cántaro Y cada uno Llevó una tea Una antorcha encendida Y ahí estaba El ejército Y sabe Dividió en tres bandas armadas 100 100 Y 100 Y le dijeron Cuando yo les diga Vamos a hacer eso ¿Viste las Bubucela Como molestaban en Sudáfrica? Todo el partido Tienen que estar muy locos Para estar tocando Esta cosa infernal Todo el tiempo Yo creo que un tipo Al lado tuyo Estaban los otros durmiendo Ya tenía un poco De cuicui Temor Hablando santamente Porque ya se corría La bolilla En el campamento Que algo raro pasaba Porque Dios Lo había empezado A confundir Oiga Tú y yo No estamos en manos Cualquiera Estamos en manos De Dios Te voy a pedir algo No lo subestimes A Dios Cuidado 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 No lo subestimes A Dios ¡Ey! Gente que no se escucha No subestimen A Dios Con toda su soberbia Y su altanería No subestimen A Dios Y le digo Pónganse Pónganse 300 de acá 100 de acá Y estaban todos durmiendo ¿Vos sabés qué? La noche está dormido Y de pronto te despertás Con 300 tipos Que tienen Rompieron los 300 cántaros Al unísono Y levantaron Las teas Encendidas Y gritaron Por Jehová Y por Gedeón ¿Sabés el julepe Que te agarra eso Hermano? No sé Lo que está durmiendo Y viene un coso Y 300 tipos Te dan Cuando te querés despertar Te rompen el cántaro Y te sacan luces Encendidas En la noche No había los sistemas De luminosidad Que hay hoy ¿Sabés el julepe? Y te dicen Por Jehová Tipo corazón valiente De noche Y dijeron Vámonos Tomémonos Vienen todos Son miles Y salieron corriendo Levante su mano conmigo Ponga una sonrisita Una sonrisita irónica Esa sonrisa de gente mala Póngame una de esas No lo subestimes A Dios Que Dios Ha puesto una bubucela En nuestra mano Y hay gente Que sabe A mí me sale Medio trucho Y hay gente Que está a punto De dar un grito Si creen Que nos callan Hermana Usted me arruina Todo mi mensaje O no O tal vez no O tal vez me Estímulo No lo alcanzo A discernir aún Por Jehová Por Jehová Rompan los candros Levanten las teas No lo subestimes A Dios Que con aquellos Que el sistema Ridiculiza Y los intimida Con aquellos Que tal vez Nadie dé un centavo Contra aquellos Que nos están Aquellos mismos Que son de las filas Amigas Y dicen Nos han entregado En manos de Madian Dios nunca Jesús nunca Vio la humanidad Como algo Inservible Él siempre Tuvo la total Seguridad Que valía la pena Luchar por el hombre Y morir por él Por eso fue una cruz Hay un Dios Que te está sacando De ahí Para que te levante A traer libertad A tu vida Y a tu generación Tú eres El libertador De tu casa Tú eres El libertador De la historia De tu familia Tú vienes Una noche Como esta Y le pones límite A años de frustración Y vivir en cueva Porque no me pregunte Cómo Pero Dios Se metía A las cuevas De la gente A sacar a la gente Por eso Dios Se metió A un profeta Que está deprimido Y le dijo ¿Qué haces allí? Y Dios andaba Buscando la gente Que andaba en cueva Es que no hemos nacido Para vivir allí A libertad Nos llamó a Dios Créalo el Señor Créalo, créalo, créalo Gedeón quería saber Ya a esta altura El partido Cómo terminaría Una guerra de miles Contra trescientos Primera de Juan Capítulo 5 Verso 4 Búsquelo Tranquilo Muchacho Quiero que se ponga De pie Con una actitud De fe Vamos Vamos a leer Mientras buscan Los muchachos Se lo voy a hacer Repetir Si usted quiere Acompañarme Entonces respondí Señor mío ¿Con qué salvaré Yo a Israel? ¿Cuántos alguna vez Se han preguntado Con qué? El cordobés Dice con qué ¿Cuántos se han preguntado Con qué? ¿Alguna vez Te ha preguntado Con qué? Levante su mano Conmigo No es tan importante Quién tú eres Sino quién te llama No es tan importante Quién tú eres Perdóneme Que lo menoscabe Un poco Lo importante Es quién te llama Es que soy el pobre Ya lo sé No me lo cuentes Ya te vi Que estás ahí buscando Repiñando unos granos De cereal Que soy el menor de la casa Ya te vi El aspecto Que tenés flaco Feo Pero aún así Todo Te vengo a buscar Porque creo Que juntos Hacemos historias ¿De dónde? Conseguíme 300 bubucelas Las que sobraron De los amigos De los universitarios Tráemela Ya no vamos a usar Esa estrategia Hoy De esa Nos vamos a andar Como locos En la plaza Ni siquiera hay que comprarla Nosotros somos Hoy Trompetas Que sabemos emitir Nuestro mejor sonido De guerra Hmm De la plaza